Muy buenas tardes. La Guardia Civil ya celebra en Córdoba los actos centrales conmemorativos de la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar. La Semana Institucional ha arrancado hoy con un homenaje e izado solemne de la bandera nacional, la Plaza de las Tendillas, y tendrá continuidad hasta el 9 de octubre con una parada y desfile militar, dos exposiciones, una exhibición de procedimientos de actuación o un concierto. Es miércoles 29 de septiembre y hoy hemos conocido que Córdoba entrará en nivel cero de alerta sanitaria el próximo viernes. Nuestra provincia se mantiene por debajo de todos los parámetros señalados por la Junta de Andalucía para relajar las actuales restricciones de horarios y de aforos. La decisión definitiva se adoptará mañana jueves. A partir de la medianoche del jueves al viernes, buena parte de Andalucía entrará en nivel cero de alerta sanitaria. Será el primer paso para el regreso a la antigua normalidad. Hemos decidido adoptar la siguiente decisión. La primera de ella, la vuelta a la normalidad en todos los distritos sanitarios de Andalucía en nivel cero. En esa zona dejarán de existir límites de aforo, límites de horario en comercio, hostelería y actividades de todo tipo. Segunda, los teatros, conciertos, auditorios, museos, plazas de toro y recintos con competiciones deportivas de carácter local, provincial o autonómico podrán completar el 100% de su foro en toda Andalucía. Para determinar qué distritos acceden a esta nueva situación se atenderán varios parámetros, fundamentalmente el de la tasa de incidencia, que debe estar por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. También se evaluará la incidencia a siete días, la presión asistencial o los contagios que se produzcan en la población más vulnerable. En las áreas que superen estos criterios decaerán las restricciones que hasta ahora mantiene la Junta, aunque habrá que seguir observando las medidas de carácter general. Vamos a ir paso a paso. Estamos recuperando ya con las decisiones que hemos tomado hoy, en gran medida, cuando ya no hay aforo, ya no hay limitaciones, en gran medida estamos recuperando la normalidad. Pero tenemos que todavía seguir con la mascarilla. Llegará el tiempo también que la quitemos, pero todavía no ha llegado ese momento. Tenemos que seguir con las mascarillas, con el lavado de manos, con algo más de distancia. Estamos intentando recuperarlo y recuperarlo de manera ordenada. A falta de conocer los datos de mañana y si se mantiene la actual tendencia, la provincia de Córdoba en su totalidad dejará atrás la alerta sanitaria el próximo viernes. Y todo apunta a que así será. La tasa de incidencia en la ciudad de Córdoba ha vuelto a bajar y se sitúa en apenas 25 casos por cada 100.000 habitantes. Más del 81% de los cordobeses mayores de 12 años, es decir, la población diana, ya han recibido su pauta completa de vacunación y se encuentran inmunizados. La Consejería de Salud y Familias ha notificado en las últimas 24 horas 21 nuevos contagios en la provincia de Córdoba, de ellos solo 6 en la capital. La tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días vuelve a bajar y se sitúa en los 25 casos por cada 100.000 habitantes en la capital y 29 en la provincia. Se mantiene el mismo número de pacientes ingresados en los hospitales cordobeses y desciende el de camas ocupadas en las UCIs. El parte diario no recoge ningún fallecimiento. A día de ayer, 638.000 cordobeses, el 81% de la población, había completado su pauta y se encuentran completamente inmunizados. Bueno, ya Córdoba la veo que progresa muy adecuadamente. Córdoba está por una incidencia acumulada por debajo de 30, junto con Jaén, son las dos incidencias acumuladas mejores que más bajas que tenemos ahora mismo. Luego yo espero que la Delegada Territorial de Salud y Familias, que convocará mañana el Comité Territorial, tendrá que evaluar su equipo, tendrán que evaluar la situación en que se encuentra, Sanitaria y Epidemiológica Córdoba, haga que progrese. En Andalucía, el día de ayer deja 320 nuevas transmisiones. La tasa de incidencia de la comunidad continúa bajando y alcanza los 51 casos por 100.000 habitantes. Disminuye el número de pacientes ingresados en los hospitales andaluces y en las unidades de críticos. En este último parte, la región reporta cuatro fallecimientos, tres de ellos en la provincia de Málaga. 6.645.000 andaluces, el 78% del total, han completado su pauta y se encuentran inmunizados. Estas declaraciones del consejero de Salud y Familias han tenido lugar esta mañana en las inmediaciones de Reina Sofía, donde Jesús Aguirre ha visitado de manera oficial el aula hospitalaria del Centro Cordobés junto al consejero de Educación, Javier Inbroda. Un total de 1.100 alumnos son los que han pasado por el aula hospitalaria de Reina Sofía a lo largo de sus 32 años de existencia. Un convenio firmado a finales de los 80 entre las consejerías de Salud y Educación permitió la creación de esta entidad intra hospitalaria, que empezó a hacer posible que los niños ingresados no perdieran ritmo académico y además estuvieran entretenidos. Los consejeros de Salud y Familias y Educación de la Junta de Andalucía han realizado una visita esta mañana al aula hospitalaria, con la finalidad de visibilizar el enorme trabajo que se realiza en ella, en la que docentes y sanitarios crean una simbiosis perfecta. Quiero decirles que esta es una labor que se desarrolla por toda Andalucía, en todas nuestras aulas hospitalarias. Quiero que sepan ustedes también que además de esta atención, aquellos niños que tienen que estar recuperándose en sus domicilios, pues también son atendidos por docentes que hacen este trabajo de atención domiciliaria y que evidentemente lo que hace es que a nosotros nos llena de absoluta alegría y satisfacción comprobar, como hemos comprobado ahora mismo, ver a estos niños. Ambos consejeros han mostrado su agradecimiento a los profesionales que atienden el aula hospitalaria, que trabajan en perfecta coordinación, realizando un trabajo que han calificado no solo de didáctico, sino de humanidad. Estamos hablando de 48 docentes a nivel de toda la comunidad autónoma de Andalucía, estamos hablando también de la unidad de salud mental, infanto, juvenil, a nivel de ingresos hospitalarios, donde también se le hace un seguimiento especial en el convenio por parte de la Consejería de Educación con 14 docentes actualmente, y también lo que es muy importante, y es la tendencia. La tendencia, como antes hablaba con el doctor Pérez Navero, es a domicilio. Llevar los niños, cada día están menos tiempo a nivel hospitalario, cada vez más, son lo que son las estancias domiciliarias. Llevarles el seguimiento de formación en el domicilio a través de la Consejería de Educación. En Andalucía son más de 38 los docentes domiciliarios que trabajan en aulas de este tipo, y 70 más que reparten su labor entre los domicilios y la escuela. Un sistema cuyo engranaje funciona de forma óptima, lo que hace que el convenio que une a salud y educación se mantenga y prorrogue en el tiempo. Bajo el lema Nuestra ciudad siempre limpia, reflejo de todos, Sadeco propone tres grandes líneas de actuación. La reanudación del plan Plico, la limpieza y desinfección de los colegios y edificios municipales y la adaptación del río. Sadeco afronta tres temas de ciudad. Vuelve Plico, el plan integral y permanente de mejora y limpieza de Córdoba, que fue paralizado con la pandemia y se pone en marcha de nuevo con un equipo multidisciplinar de 26 personas. Habrá tres actuaciones integrales al año en todos los barrios de la ciudad y simultáneamente en el casco urbano, los polígonos industriales y las barriadas periféricas. 283 trabajadores se encargarán de la limpieza y desinfección de los colegios y edificios municipales, al tiempo que el plan Adaptación del Río es un proyecto sostenible que pretende tener limpios los márgenes del Guadalquivir de forma permanente. La adaptación del terreno hará más accesible el paso de los empleados y la maquinaria de la empresa municipal de saneamientos. El plan Plico va a tener una rotación de tres veces al año, con los mismos recursos, incluso mejores recursos, porque va a ser limpieza y desinfección, fregado de todos los barrios una vez por semana. Perdón, un barrio a la semana. En los colegios va a ser con los mismos protocolos que el año pasado, mientras se sostengan estas medidas sanitarias. Y por otro lado, el plan del río. El plan del río que consiste en un proyecto novedoso que no se ha hecho hasta ahora y que consiste en recuperar los caminos en la ribera del río para poder hacer un mantenimiento de limpieza y desinfección, de limpieza del río y mantenerlo en condiciones. Los presupuestos de 2021 reservan una dotación de 300.000 euros para las primeras actuaciones en el río, que se ejecutarán en dos fases en el último trimestre del año, del puente del Arenal al de Miraflores y del puente romano al de San Rafael, en ambos casos en el margen izquierdo. El proyecto comprende los 13 kilómetros del Guadalquivir a su paso por Córdoba y tiene un presupuesto de 1.080.000 euros, por lo que Dorado espera disponer de los 780.000 euros restantes en los presupuestos de 2022. Y seguimos hablando de agua, ese bien tan preciado. Otra empresa municipal, Emax, ha organizado 13 actividades para sensibilizar a los alumnos de infantil y primaria. La Guía de la Delegación de Educación e Infancia pone a disposición de los Centros Educativos de Córdoba una amplia programación de actividades y recursos que pretenden poner en valor el potencial educativo de la ciudad. Entre las 85 actividades ofertadas, 13 han sido impulsadas por Emaxa. Es fundamental concienciar sobre el uso responsable del agua a los más pequeños, su valor medioambiental y que conozcan el ciclo que lleva hasta que sale de los grifos de nuestras casas. Y aquí Emaxa cumple con una gran responsabilidad social a través de este tipo de experiencias lúdicas, como podéis estar viendo, y pedagógicas, atractivas para nuestros niños. El Ayuntamiento de Córdoba ha recibido 42 solicitudes de 30 centros educativos de infantil y primaria para aprender disfrutando con las actividades del programa El Agua en la Ciudad, tales como una historia infantil con peluches, una depuradora móvil, una escape room, la brigada del agua o un tablero gigante que simula el juego de la oca. Hay que lanzar un mensaje de uso responsable del agua traducido al lenguaje de los niños. Durante este tiempo, con los talleres educativos, Emaxa no ha parado de trabajar para volver a ver las caras de esos niños y niñas y de los jóvenes de Córdoba con la idea de que se sorprendan y que vivan aventuras impactantes y divertidas al tiempo que aprendan que el agua es un recurso limitado y que hay que cuidarlo, sobre todo, no solamente en casa, sino también en el colegio, en la calle, en la piscina o en el río. El presidente de la empresa municipal de aguas ha advertido de que Córdoba está al límite del nivel de prealerta. Una escasez que se palia con lluvias, por supuesto, y también con la concienciación de los niños y los jóvenes para establecer hábitos de consumo tan simples como abrir el grifo solo cuando sea imprescindible. Y en deportes, el Córdoba visitará al Tamar Aceite el domingo a la una en un partido especial para Omar Perdomo, natural de las palmas de Gran Canaria. La plantilla ha reanudado el trabajo hoy sin Julio Iglesias y con De las Cuevas y Javi Flores al margen del equipo. El regreso de los dos primeros capitanes se antoja precipitado y más en un campo de césped artificial como es el de Juan Guedes. Samu Delgado sigue de baja, mientras que el portero Carlos Marín, Alex Meléndez y Viedma vuelven a estar disponibles. Germán Crespo ha dado con la tecla desde el principio. El entrenador granadino tiene muy clara la columna vertebral del Córdoba, que en las cuatro jornadas de liga ha salido de inicio con el mismo portero, la misma defensa, el mismo doble pivote y el mismo delantero. Felipe Ramos, José Ruiz, José Cruz, Alonso, Eicaiz Jiménez, Tony Ranz, Alex Bernal y Willy. Las variantes del dibujo 4-2-3-1 se concentran en la línea de media puntas. Ante el don Benito, Crespo volvió a dar la titularidad a Luis Mi como extremo derecho en detrimento de Carlos Puga y enmendó la baja de Miguel de las Cuevas con Omar Perdomo como enganche, aunque el Canario fue más resolutivo como extremo izquierdo a pie cambiado. De hecho, fue el autor del 2-1 un minuto después de que empatara Adrián Fuentes, con quien había permutado el puesto. Que para mí ha sido hoy un día especial, un día muy bonito. Al final, con lo que todos futbolistas soñamos, debutar como titular en casa y poder festejar un gol con la afición, un gol de la remontada, pues la verdad que que muy contento y feliz, sobre todo porque hemos conseguido los tres puntos que el don Benito no era un rival fácil. Al final, es verdad que la semana que viene va a ser un fin de semana bonito, ¿no? Voy a casa, voy a mi tierra, a enfrentarme a un rival de allí y creo que, bueno, que el día de hoy es más bonito porque al final la gente ya hemos visto hoy, no sé cuántas personas habrían en el estadio, pero escuchar gritar un gol de una remontada en 15 minutos prácticamente de la primera parte, al final eso te marca y es algo que a mí no se me olvidará en la vida. Los atacantes del Córdoba están viendo puerta en este fulgurante arranque de temporada, saldado con un pleno de cuatro victorias gracias a 14 goles a favor y cuatro en contra. El pasado domingo, Omar se sumó a una lista que encabeza Willy, Pichichi de toda la segunda RFF con cinco tantos y completan de las Cuevas con cuatro y Antonio Casas y Fuentes con dos cada uno. Según la predicción para mañana jueves, en la provincia de Córdoba habrá cielos poco nubosos o despejados y vientos variables flojos. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, mientras que las máximas no experimentarán cambios. En la capital se esperan entre 16 y 31 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La actividad de Lima es llena septiembre de espectáculos para todos los gustos y de gran calidad. El martes 28 de septiembre el Teatro de la Serquía recoge el acto Todos por Córdoba a partir de las ocho de la tarde, en reconocimiento y entrega de galardones a asociaciones, empresas, voluntarios e instituciones públicas que han participado en el proyecto Todos por Córdoba, creado al inicio de la crisis sanitaria para apoyar a aquellas personas que se quedaban sin recursos. El Gran Teatro, por su parte, acoge el jueves 30 de septiembre a las siete de la tarde el concierto de música a cargo de la Unidad de Música de la Guardia Civil, que con motivo de los actos de la patrona se llevará a cabo con un fin solidario. La recaudación del concierto irá destinada a FEPAMIC. Los días 1 y 2 de octubre a las ocho de la tarde, también en el Gran Teatro, se podrá disfrutar de Antígona, de David Gaitán, una función accesible recomendada para personas con discapacidad auditiva y o visual. El domingo 3 de octubre se cierra la Semana de Espectáculos en el Gran Teatro de Córdoba a las ocho de la tarde, con un especial homenaje a los mayores, el Baúl de la Piqué, un recorrido por los clásicos del género de la copla, una mirada que hunde sus raíces en el verso popular. Todas las medidas sanitarias están garantizadas en los diferentes recintos con un protocolo preparado para el disfrute de los espectáculos con total seguridad. La cultura no se para y el IMAE lo demuestra con su programación. Y el broche de nuestro informativo de hoy lo ponemos con la actuación del coro Gospel Córdoba en la entrega de reconocimientos de la gala Todos por Córdoba, que tuvo lugar anoche en el Teatro de la Serquía. Volvemos a las ocho y media de la tarde con Raúl Díaz y la segunda edición de PTV Noticias. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!